La década de los 90 no empezó bien en Colombia. Este corte de energía durará solo unos segundos. Había demasiada violencia, así como carencias sociales y económicas, que hacían del país un lugar inviable. Pablo Escobar, junto con sus aliados y enemigos, lo tenían sitiado con sicarios, bombas, y una creciente cantidad de cocaína. La muerte del jefe del cartel de Medellín se pensaba que traería un respiro a los colombianos. Sin embargo, todo indicaba que comenzaría todo lo contrario. Que si en mi campaña hubiera existido dinero en narcotráfico, yo hubiera renunciado a la presidencia de la República. El inicio del proceso 8000. Un podcast de Alternativa. Los 90 fue una década bastante convulsiva, congestionada, violenta, llena de demasiados episodios en la vida de los colombianos, en la vida del país como tal, y tuvo unas crisis políticas sin precedentes. ¿Usted recuerda algo de la década de los 90, Jorge? Pero hablando en general. Sí, pues es que los 90 estuvo marcado básicamente por todo el tema de Pablo Escobar. Había secuestrado un candidato a la alcaldía de Bogotá, había secuestrado al procurador, había secuestrado a Pacho Santos, había puesto todas las bombas en Medellín, en Bogotá. O sea, había un caos en el tema del manejo de la narcoguerra muy fuerte para el gobierno y no había cómo combatir en ese momento esa guerra desatada por el entonces cartel de Medellín, que decía que era mejor tener una tumba en Colombia que una celda en los Estados Unidos, cosa que con el tiempo cambió. Hoy los narcos quieren estar más en Estados Unidos en una celda negociando. Los estaditales quieren estar en Tampa y no en la picota. Y no en la picota porque saben que la situación siempre terminan de arreglarla y solucionarla en Estados Unidos. Entonces, los 90, el comienzo de los 90 estaba muy marcado por esa situación en un tema político donde los políticos estaban muy señalados de estar pagados por el narcotráfico. Había alianzas políticas muy claras y acabamos de salir un par de años del asesinato de Luis Carlos Galán. O sea, el país estaba muy narcotizado en ese momento. Hagamos ahí un breve paréntesis. Así es, gobierno de Virgilio Barco. Tomas las riendas del país. Entonces, César Gaviria, que es al que le toca lo más convulsionado con la guerra con Escobar. Y llega el año y se acercan las elecciones de 1994. Antes, el nuevo periodo que arrancaría del 94 al 98, donde se destacan dos candidatos presidenciales. Por uno de los liberales, Ernesto Samper. Por los conservadores, Andrés Pastrán. A los encuestados se les mostró el tanetón con los candidatos a presidencia y vicepresidencia. Y se les formuló la siguiente pregunta. Si las elecciones para presidente de la república fueran hoy, ¿por cuál candidato votaría usted? Y sus respuestas fueron Andrés Pastrana, 47%. Ernesto Samper, 42.3%. Una campaña hecha en medio de la violencia, en medio todavía del fantasma de Escobar, el cual se creía que con su muerte todo iba a cambiar en el país, y no fue así. Pero también esa campaña presidencial, Jorge, marcó el hecho de un proceso que usted conoce más que todos nosotros, y un proceso que fue bautizado como el Proceso 8.000. Mire, el contexto, porque es que han pasado 30 años, ¿no? El gobierno volcó toda su batería para perseguir a Escobar. Gaviria logra hacer una negociación con los narcotraficantes, especialmente con el cartel de Medellín. Se entregan los Ochoa, los Ochoas fueron como los conejillos de Indias en esa propuesta de entregarse y pagar unos años de cárcel en Colombia y entregar, digamos, algunas propiedades y se le abre la puerta a Pablo Escobar para la entrega, y se entrega. Pero en esa entrega ocurre algo que todo el mundo sabía que en cualquier momento iba a pasar, que Escobar se volaba. Y en la volada de Escobar, en esa persecución que finalmente terminó con su muerte, todo se concentró tanto por parte de la Fuerza Pública y las autoridades colombianas como por los mismos enemigos de Pablo Escobar, los mismos narcotraficantes, en perseguir, capturar o dar de muerte a Pablo Escobar. Entonces se descuidó la otra parte, el otro cartel, la otra línea de negociación que era el cartel de Cali. Los llamados caballeros de Cali. Los llamados caballeros de Cali que ya además el negocio en Cali o en el Valle se había extendido. No solamente eran los Rodríguez o Rejuela, sino habían aparecido unos grupos nuevos que estaban manejando el negocio de la amapola, que se estaban convirtiendo en unos grupos muy sanguinarios. Entonces en Cali salimos de un problema grande que era Pablo Escobar y nos quedó un problema aún más grave o igual de grave que era la zona de Cali. Sin ningún proceso de persecución ni digamos en una guerra muy diferente a lo que era de Escobar. Un cartel muy dedicado a tener una imagen muy diferente a la imagen terrorista de Pablo Escobar. Los hermanos Rodríguez, así como muchos otros, se vendían como empresarios. Como empresarios y sus hijos también estaban estudiando en el exterior. Entonces el problema de Cali es que los otros grupos que nacieron, los del norte del Valle, eran grupos estilo Escobar. Eran grupos muy sanguinarios. Entonces esa parte del cartel de Cali de los Rodríguez se dedicó más a las relaciones públicas con los políticos y eso se dejó avanzar mucho en Colombia. Entonces cuando vienen las elecciones del 94, que vienen elecciones presidenciales y vienen elecciones parlamentarias, el bloque había un grupo muy grande de parlamentarios que después lo demostró la justicia, que habían sido financiados con dineros de los Rodríguez Orejuela. Y a eso se suman ya los temores y la preocupación especialmente del Departamento de Estado en Washington sobre la posible filtración de dineros del narcotráfico a las dos campañas. Y dos o tres meses previo a la elección presidencial, hubo una reunión en Washington con representantes de las dos campañas, tanto con Ernesto Samper como Andrés Pastrana, independientemente cada campaña donde el Departamento de Estado deja muy claro que tienen que prender completamente todas las alertas de posibles ingresos de dineros a las campañas políticas. Hay algo que llama mucho la atención de eso, Jorge, y es el interés de los norteamericanos por ese tema, donde nunca ha quedado muy claro en Estados Unidos cuando ellos recibían dinero de los sindicatos y todo esto y además de organizaciones al margen de la ley para la campaña de los demócratas y republicanos. ¿Por qué la embajada de Estados Unidos le llama poderosamente la atención ese particular? No, básicamente porque, digamos, se venía de toda esta guerra y aquí la DEA en ese entonces era muy poderosa. Yo creo que el director de la DEA en ese momento era mucho más poderoso que el mismo embajador. Yotov, que en ese entonces era el director de la DEA, le da una entrevista a Yami Ahmad, una entrevista muy polémica donde señala que Colombia es una narcodemocracia. Y ahí se viene una reclamación muy de fondo, una situación muy delicada, pero finalmente Yotov, esa fue la despedida de Tov de Colombia, dando esa entrevista, pero dejó claramente que la situación, como venía el narcotráfico permeando la política, era real. Ya en ese entonces, que con el tiempo se va a saber, las autoridades gringas tenían una serie de seguimientos a una serie de personajes, entre ellos un periodista, el loco Giraldo. Alberto Giraldo era un periodista que cubría política, se movía muy en ese mundo entre que es rayando lo ilegal de lo legal, y a él lo utilizaron para mandar dos mensajes a las dos campañas. Si necesitan plata, hay un agente de Cali, unos señores de Cali, dispuestos a ayudar con esa plata para las campañas. ¿Cómo han cambiado los tiempos? En ese entonces, me imagino que Giraldo lo convocaban y hablaba con alguien. Hoy hay algunos que hacen lo mismo y lo que hacen es mandar unos trinos, ¿no? Sí, pero también en ese tema lo que hizo Giraldo se ubicó acá en un club muy famoso de Bogotá, al norte de la ciudad, el Ateneo, que era un club de reuniones políticas. Él tenía acceso y ahí hizo una serie de reuniones con gente como Eduardo Mestre, un político que en ese entonces era muy importante en el país. Y él utilizó, digamos, un poco la amistad con Eduardo Mestre para mandar esos mensajes especialmente al Partido Liberal y lo hizo a través de teléfono. Con el tiempo se supo que la misma DEA le entregó a las autoridades colombianas un número de un teléfono para hacer unos seguimientos, para hacer unas escuchas. Estamos en, hace 30 años no existía la tecnología de hoy en día, todo se hacía por teléfono y ese teléfono correspondía a una de las áreas del Club Ateneo, uno de los reservados y de ahí Giraldo hizo una serie de llamadas para ofrecer dineros de unos señores tanto a las dos campañas como se lo dije y terminó una de esas campañas cuando pasa la primera vuelta que eso fue el 29 de mayo de 1994 o sea, hace 30 años esa primera vuelta Samper y Pastrana la diferencia de votos a favor de Ernesto Samper es apenas de 18.400 votos nada muy pequeña muy pequeña como presidente de la república me siento emocionado al ver que hemos cumplido con nuestro deber democrático en paz deseo felicitar en primer lugar a quien ha resultado victorioso y que por decisión de los colombianos será presidente de la república desde el próximo 7 de agosto a Ernesto Samper Pizano y a Jackie entonces ahí viene un problema de fondo que es estamos en el 94 ¿no? sí tenemos mundial de fútbol tenemos a la selección colombia clasificada para el mundial de Estados Unidos Estados Unidos la gente estaba aburrida del tema político porque fue una campaña muy larga la campaña política porque acuérdese que hubo el partido liberal tenía que escoger su candidato en unas votaciones previas que eran por un lado estaba de la calle por el otro estaba Samper Samper gana esas elecciones de la calle termina unido como fórmula vicepresidencial entonces fueron unas elecciones muy largas de mucho gasto económico con un candidato como Pastrana Andrés Pastrana en ese momento era un joven digámoslo así la política colombiana en ese entonces era de viejos Andrés Pastrana en ese entonces tendría 37 38 años venía de ser presentador de televisión el noticiero de su familia el noticiero TVO exacto entonces era un tipo que sabía manejar muy bien el discurso las cámaras las entrevistas tenía mucho carisma siendo un tipo digamos un rockstar entonces frente a un gamonal de la política como ha sido Ernesto Samper y las encuestas comenzaron a acercarlo muchísimo es más faltando una semana para la primera vuelta había una encuesta muy cuestionada pero que se seguía mucho era la que hacía el grupo Bavaria y esas encuestas estaban dando de ganador siempre a Pastrana el grupo Bavaria en ese entonces si no me equivoco estaba el todopoderoso Augusto López Augusto López al frente de la presidencia de la gran compañía cervecera y pasa otro fenómeno que en política todo alcanza todo sirve todo se puede lograr la casa Gómez Álvaro Gómez Hurtado no era de los afectos de los Pastrana había una rivalidad política muy fuerte yo sorpresa Álvaro Gómez Hurtado apoya a Andrés Pastrana hacia la presidencia entonces todas las apuestas daban que esa primera vuelta la iba a perder Samper y Samper gana por ese margen corto de votos pero entonces viene un problema muy de fondo que lo cuento ya como muy directo porque hace parte de toda la investigación que nosotros hicimos del 8000 la campaña se siente dice ¿y qué hacemos? ¿de dónde vamos a encontrar los recursos para enfrentar una segunda vuelta que se daba en las siguientes dos o tres semanas con un campeonato mundial de fútbol encima con la gente volcada con la selección Colombia y en las llamadas que ellos hacen a los distintos empresarios del país la respuesta es que la olla está raspada no hay plata y es bueno en este momento también recordar Colombia a los 90 era un país pobre muy pobre incluso los candidatos presidenciales no tenían ni seguridad no 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 y las empresas grandes eran las que daban la plata a los aportes económicos para financiar las campañas políticas entonces en esa llamadera se dan cuenta de que no hay recursos y tienen el problema de que está Pastrana muy cerca y digamos las proyecciones que se daban era que Pastrana muy seguramente iba a ser el próximo presidente pero Samper tenía un grupo de gente digamos un poco diferente más digamos más experto en el tema político más de esa marrullería política estaba Serpa Horacio Serpa y estaba un personaje nuevo de la sociedad bogotana que era Fernando Botero y Fernando Botero tenía Serpa manejaba lo político y Botero manejaba toda la parte de la infraestructura de conseguir los dineros Botero que venía siendo hijo su carta de presentación el hijo del maestro Botero su madre Gloria Sea su abuelo también un político muy conocido había hecho una incursión en la política había sido concejal de Bogotá un personaje de estrato 25 como dicen los muchachos metido en la política y apareció un personaje Santiago Medina que estaba dedicado especialmente a la venta de cuadros y a los anticuarios digámoslo así pero era sus principales clientes eran el narcotráfico los nuevos ricos de este país y ese señor Santiago los únicos que tenían dinero Jorge en comprar esos lujos comprar lujos que además les metían los dedos en la boca porque les vendían cuadros que supuestamente que eran originales y de originales no tenían nada y pagaban unas millonadas y entonces ese personaje Santiago Medina lo nombran es el tesorero de la campaña de Ernesto Samper y entonces ellos se acuerdan de la llamada del famoso loco Giraldo y Giraldo entonces toman la decisión de volver a llamar a Giraldo para preguntarle si esos señores entre comillas todavía tenían o estaban disponibles a ayudar y Giraldo en las grabaciones que posteriormente se conocen dice que listo que va a ser la consulta con los señores y llama y dice que sí que efectivamente cuánto necesitan que cuál es la necesidad que tienen las cifras del 8 mil perdón de las cifras entregadas por los señores siempre ha sido todavía debate no ha sido una cifra concreta en un tiempo se dijo Jorge si no saco dudas incluso usted en su libro y muchas cosas en el presidente que se iba a caer y sus artículos de la época siempre se hablaba de que se decían que eran 4 millones de dólares después que eran 6 después que eran 10 después que fueron 12 pero que Botero se quedó con 4 y entregó esto y Medina también se quedó con una parte al fin cuánto fue bueno en las grabaciones oficiales se dice que la primera solicitud se dice que necesitan 4 mil millones de pesos y la respuesta de Giraldo es no pues es que ellos tienen eso y algo más si necesitan algo más con mucho gusto y en ese momento todo cambió entonces pero la ayuda de los señores la bondad de los señores no era gratis eso traía un papelito de unos puntos y esos puntos eran que básicamente ellos podían ayudar pero que no se les olvidara que había unos procesos de extradición que había unas investigaciones que había un tema que el país conoció en ese momento de un grupo de personajes de Cali de enemigos de Escobar y de Medellín que se conoció como el grupo de los 12 apóstoles esos 12 apóstoles habían sido o enemigos de Pablo Escobar o amigos de Pablo Escobar que decidieron ayudar a las autoridades a ubicar las caletas a ubicar a los a la gente que cuidaba a Escobar o sea conocía muy bien los movimientos de Escobar porque una de las cosas en la guerra contra Escobar es que Escobar tenía una seguridad única o sea Escobar había gente que siempre estaba con él pero llegaban el último anillo de seguridad eran muy poquitas las personas que conocían cómo se movía Pablo Escobar por eso fue tan compleja la persecución con Pablo Escobar pero estos amigos de malos negocios y todo conocían buena parte de sus escondites de la gente que le ayudaba de dónde tenía ocultada la plata y esos son los que conocimos también como los pepes perseguidos por Pablo Escobar eran dos cosas los pepes eran como la parte militar de la operación y los doce apóstoles eran los cerebros de la operación los cerebros los que aportaban la plata para eso entonces mucha de esa gente hacía parte del cartel de Cali y una de las solicitudes que posteriormente se dio era que la fiscalía le solucionara sus problemas jurídicos a esos doce personajes porque habían finalmente ayudado a un objetivo acabar con Pablo Escobar entonces en esas solicitudes en ese en ese papelito de los diez puntos que mandan los señores de Cali que son los Rodríguez ya para hablar claramente hay una serie de exigencias para entregar la plata y ese documento se lo consultan a Santiago Medina y en las conversaciones Santiago dice que que eso tiene que hablarlo con su jefe que es Fernando Botero y dependiendo la respuesta que les dé le comunican y que ahí pues ellos ya tomen una decisión y la respuesta es que están abiertos a que sí que necesitan con mucho gusto que si llegan al gobierno están dispuestos a dar la mano en los temas que se necesitan pero ya dijeron no es que cuatro mil es poquito estamos hablando de cuatro mil millones de hace treinta años entonces la cifra se subió a seis mil millones de pesos y los señores de Cali mandan la razón que claro que con mucho gusto que si hay si van a dejar una reserva por si se necesita algo más y entonces ahí el loco Giraldo se da cuenta de que está en el negocio de su vida y cada vez habla más por teléfono cada vez está más interceptado porque el loco Giraldo también dice ¿y yo qué? ¿y a mí qué me toca de todo eso? ¿cuál es mi...? estando ya siendo él un relacionista público que recibía que recibía dinero claro ya tenía un pago aparte pero ahí se descubre otra cosa muy grave en la política colombiana porque en los mensajes dice pero mire es que esto va a salir caro porque es que nosotros ya le entregamos a los congresistas las camisetas ya nos tocó a un grupo de congresistas darle las camisetas y bueno es que las camisetas valen plata y digamos en esa información cifrada todo el mundo decía ¿y qué serán las camisetas? digamos con el tiempo se supo que las camisetas eran los aportes económicos que hicieron los Rodríguez a una serie de políticos para que llegaran al Congreso porque ellos decían en los mensajes después en las conversaciones que le intersectan en todas esas conversaciones intersectadas los Rodríguez la pregunta que se hacen oiga y si el gordo se nos tuerce o sea el gordo de Samper ¿quién nos va a responder? el gordo después nos puede dejar metidos torcidos hijueputa decían los tipos ¿qué vamos a hacer? se anticiparon al final un poquito sí, sí se anticiparon al final ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete!